Por buscar tu cariño Para estar contigo lo que yo he vivido Para estar contigo lo que yo he pasado Para ser querido lo que yo he sufrido Para no perderte cuanto me ha costado Para estar contigo yo viví callado Para estar contigo yo seré con mis ojos Para no perderte todos tus antojos Para no dejarte lo que yo he dejado Mi casa con su abrigo, mi madre con su amparo No sé si algún amigo me ha quedado Para estar contigo me olvidé de todo Empecé de nuevo y empecé a tu modo Queriendo ser querido, corriendo tras de ti Creyendo que el amor había encontrado Te di mi propia vida, la puse entre tus manos Te amé como jamás había amado Para estar contigo, no me olvidé de todo Empecé de nuevo y empecé a tu modo Queriendo ser querido, queriendo ser querido Queriendo ser querido, corriendo tras de ti Que noches que noches que no quiero recordarlas Que noches tan largas No quiero recordarlas No quiero recordarlas No quiero recordarlas No quiero recordarlas